Voy navegando por este mundo Sin rumbo fijo A ver si encuentro el barco pirata ¿Dónde se fue? Si no la encuentro yo me convierto en un submarino Y hasta en el mismo fondo del mar yo la buscaré Y si me pierdo en la lejanía de ese mar inmenso Díganle a Diana que en busca de ella es que andaba yo Yo sé que ella se encuentra lejos en estos momentos Pero tendrá que volver al puerto donde se embarcó Si acaso yo no regreso más por aquí Díganle a Diana si viene porque me fui Si acaso yo no regreso más por aquí Díganle a Diana que reza y ruegue por mí Si acaso yo no regreso más por aquí Díganle a Diana si viene porque me fui Si acaso yo no regreso más por aquí Díganle a Diana si viene porque me fui Díganle a Diana si viene porque me fui Diana de mi alma cariño mío ven a darte cuenta Como he quedado desde ese día que te vi partir Y si no vienes seguramente aquí no me encuentras Y lo que pasa que yo sin ti no puedo vivir Tú no te fuiste con la intención de dejarme solo Yo te recuerdo y estoy seguro que volverá No me da pena decirte Diana que yo te lloro Y si no vienes seguramente aquí no me encuentro Y si no vienes puede matarme la soledad Si acaso yo no regreso más por aquí Díganle a Diana que reza y ruegue por mí Díganle a Diana que reza y ruegue por mí Díganle a Diana que reza y ruegue por mí Díganle a Diana que reza y ruegue por mí Díganle a Diana que reza y ruegue por mí Díganle a Diana que reza y ruegue por mí